pues miren aquí dice imitación salsa katsu me parece que dice cómo puede ser eso entonces qué es qué es lo que se contendrá esto almidón almidón con saborizantes y cosas artificiales a lo mejor hace daño tal vez hará daño para la salud pues apenas este apenas yendo algún estudio miren esta revista la encontré hace poco y dice fíjense lo que dice timote timote chalanet chalamet timote chalamet que me imagino que es timoteo timoteo pero tal vez en algún en francés parece eso entonces fíjense nada más este este fulano tal vez sea un artista porque está una revista de escribir escribió escribió no vamos a verlo plenamente porque no quiero que vaya a enojarse el vato porque lo estoy poniendo en mi vídeo pero viene el comentario viene en la siguiente queridos amigos que cuando nosotros tenemos un nombre por decir panfilo doroteo teodulo este jacinto eugenio por decir que decíamos no pues yo no me quiero llamar así porque está muy feo el nombre los nombres desgraciadamente no los podemos escoger porque cuando nacemos todos muy chiquitos entonces eso los escogen nuestros padres o tal vez alguna persona cercana a la familia pero nosotros no podemos escoger nuestro nombre ni podemos ya de viejos o de grandes decir voy a ir con el juez para que me cambie el nombre porque yo no quiero llamar timoteo no quiero llamar jacinto o doroteo por decir entonces debemos de estar orgullosos de nuestro nombre y de nuestros apellidos porque pues no nos tocó de otra más que haber nacido así con esa familia entonces hay un mismo ese absurdo que hay gente que que ya después de cuando pasa el tiempo y ven su nombre dicen ay no no me gusta no me gusta llamarme petro petro por decir o roberto en todos los nombres son bonitos nada más que a veces nosotros queremos llamarnos como el artista que está de moda como el que está triunfando como el cantante x este me acuerdo yo que mucha cuando salieron los cantantes aquellos había uno que se llama que se llama juan gabriel que desgraciadamente ya murió y había muchos niños que se llamaban gabriel había unos artistas de cine que triunfaban en las películas y les ponían nombres como gael este el chiristofer entonces las tendencias son así cuando salen artistas nuevos las papás tratan de ponerle el nombre del artista que está triunfando y eso para mí para mí no es correcto porque pues un niño hay una inmensa inmensa variedad de nombres bonitos que les pueden poner inclusive esos nombres como timoteo son nombres y antiguos nombres que ya se han usado a lo largo de la historia entonces no debemos de ser nosotros avergonzados de que nos pusieron un nombre x a mí me pusieron este pedro como mi abuelo como mi papá y como no sé a lo mejor algún hermano o algún pariente de mi abuela se llamaba pedro pero total que no me a mí realmente el nombre de pedro casi no me gusta pero así me pusieron hoy de otra yo tengo que resignarme a llamarme así entonces el otro nombre era joaquín me llamó pedro joaquín pero a mí no me gusta esa combinación porque todos me dicen piquín bueno cuando estaba chiquito me decían piquín y a mí no me gustaba que me decían piquín no me gustaba ese apodo a tal grado que yo lo trataba de evitar pero ya cuando fui creciendo me di cuenta de que era imposible porque todos me decían hola piquín cómo estás piquín cómo te va piquín entonces dije no pues esto es difícil de hacer decir la gente que no me diga así entonces por eso me resigné y por eso en mi avatar me llamo piquincito porque le piquin suave en youtube y me llamo le piquín suave porque soy piquín y pues yo le quise poner un prefijo y un sufijo de acuerdo a de caché para que sea diferente a los demás entonces por eso me llamo le piquín suave pero porque me hicieron piquín de chiquito pero realmente no me gustaba entonces el detalle es este amigos míos amigos de youtube no les no se avergüencen de su nombre total eso lo traemos desde que desde que nos bautizaron y así nos vamos a quedar hasta que nos muramos no gastemos dinero en pagarle a un juez para que nos cambien el nombre que a veces los jueces ya hasta se han de estar pitorreando de lo pendejo que es uno para querer cambiarse el nombre como la canción ese de la canción de como se llama ese fulano como se llama a tu producción ese fulano que canta canciones así medio románticas juan juan que juan juan sebastián se llama el vato que le hay una canción que se llama te voy a cambiar el nombre pero no no se cambien el nombre no pierdan el tiempo con esas cosas resígnese a su nombre que debe de ser bonito porque así se los pusieron sus padres o sus padrinos y no hay de otra así vamos a a llevárnoslo a la hora de que nos escriban ahí en cuando nos muramos aquí ya hacen los restos de panfilo aquí ya hacen los restos de piquincito o de o de jacinto de doroteo o de hermene gildo por decir esa es la cosa seamos orgullosos y seamos este también mantengámonos conscientes de que el nombre no lo pusieron nuestros padres porque si les gustó y así se llama tal vez alguno de nuestros parientes así que pues ni modo con el nombre que nos pusieron hay que morir así que ese es el comentario del día de hoy que estén muy bien gracias por ver este vídeo yo soy piquincito de piquincua un saludo para todos y un abrazo chao